...para mañana, igual no importa, todavía queda un poco de arroz. Si viene el fin y otra, por el sueño me voy, algo va a juntarnos como planta, igual no importa, todavía hay tiempo. De un buen revolcón, yo ando bien, así con poco, pues será mucho, no sé, voy a volver con tu sol, con todo que hay. ... 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